Un auto, empresa perteneciente al Grupo Ruiz, concesionaria del transporte urbano de Toledo, ha acometido junto con el Ayuntamiento de la ciudad la modernización tecnológica del transporte de viajeros, incorporando una solución ITS completa e integrada. Un auto ha confiado en GMV para llevar a cabo este proyecto que incluye soluciones de ticketing, gestión de flota, seguridad a bordo e información al viajero en lo que constituye un sistema de referencia con la última tecnología y totalmente integrado. Bueno, en el año 2016, el Ayuntamiento de un concurso público sacó a licitación la red de transporte de Toledo. Y uno de los requisitos que se planteó dentro de este nuevo concurso fue la modernización de todo el sistema de autobuses y tuvo una parte fundamental en el desarrollo y en los pliegos todo el tema relacionado con SAE, monética, control de viajeros, etc. Tengo que decir que por parte de GMV he sentido siempre su apoyo, han estado siempre cuando queríamos que estuvieran, no hemos tenido ningún conflicto, es más, ayuda y en muchos casos una sensación que agradezco mucho, que realmente no era ni GMV ni un auto, éramos un equipo desarrollando un proyecto, ¿no? Creo que es lo que más destacaría. Es curioso, cuando tú desarrollas un sistema y aparte del apoyo que hemos tenido siempre por parte de GMV en el desarrollo, sí vas dándote cuenta de que hay ciertas cosas que como operador puede que te pasen o que las des menos importancia y que luego en el desarrollo del sistema vas viendo que son cosas que tienen mucha importancia, como por ejemplo la recarga de títulos online. Pero la información en paneles es muy importante porque dan una luminosidad perfecta, no le afecta que nos hemos encontrado en otros casos, que si el sol afecta o no afecta la lectura, se ve perfectamente. Muy importante los monitores dentro de los autobuses porque así como hay gente que conoce la ruta y que no tiene ninguna, bien sabe perfectamente que la próxima parada, en concreto en Toledo y seguro que en cualquier ciudad la información para el usuario que no es habitual en esa línea le reporta la información que precisa. Yo destacaría, sin quitar importancia a la anterior, la APP. La APP ha tenido un éxito total. De hecho, hasta lo utilizamos nosotros para dar información. Hemos terminado un proyecto que al principio nos daba un poco de miedo, por lo que reitero, todo lo que suponía, pero al final el proyecto se ha acabado, se ha rematado y mira, aparte de todo, lo que decía, me quedo con la idea del equipo que se forma entre el GMV y un auto. Creo que es fundamental trabajar así. Gracias. 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 Gracias.